Oro verde y oro blanco Es lo único que trafico No se ofertan por mi calle Es a lo que me dedico Dicen que me andan guachando Pero juro no me asusto Márquenme al celular Siempre lo traigo prendido Traigo hambre de hacer dinero Voy cambiando mi destino De gramo pide hasta el kilo Y en caliente lo consigo Armado y muy decidido Con cargador en el cinto A una glock y mi confianza Cuarenta de quince tiros Esa decide mi fin Y me cuida del peligro Y pa' toda la gente que se la rifa en las calles compa Esta música es pa' ustedes Por frihuelles y avenidas Boulevares, calles chicas Barrios de cuero y morenos De los bailes, parqueaderos Por el barrio ruleteando Y en la medio unos encargos Repartiendo en todos lados Y empacando el jale en bolsas Pesas chicas pa' la coca Pesas grandes pa' la mota Bolsas sándwich pa' las onzas Bolsas porque las libronas Oro verde y oro blanco Van cambiando mi destino Te morro como deseaba Quería andar en lo prohibido Pues ya lo traigo en la sangre Soy Sinalense, mi amigo